¿Cómo están? Estamos nuevamente con Sofía Lama. Para los que nos siguen, pudieron ver un en vivo que tuvimos con ella hace unos meses, creo que ya. Y nos quedamos picados con ciertos temas que ahí estuvimos platicando y ahorita, pues bueno, con el tema del 8 de marzo y este mes siendo tan importante para la mujer, decidimos hacer un especial para enaltecerla, para que las mujeres comuniquen para ellas qué es ser mujer, con mujeres muy talentosas como tú, Sofía, que nos has compartido tu experiencia y bienvenida. Muchas gracias, Luis, muchas gracias por invitarme, yo feliz de estar aquí. Qué bueno, oye, Sofía, ¿tú qué crees que hace falta a México para que exista la igualdad? Educación, todo viene desde la educación, desde que somos chicos, creo que la educación mexicana desafortunadamente es muy machista. La educación latina en general, pero la mexicana sobre todo. Tengo la fortuna de tener muchos amigos de todas partes y eso obviamente te abre mucho la cabeza, porque si tú nada más vives con mexicanos, pues obviamente no te das cuenta de tus errores. Y no tienes que vivir en otros países, como también ha sido mi fortuna para poder aprender de los errores de los mexicanos, porque cuando tú tienes amigos extranjeros, ellos te encargan de decirte todo lo malo de nuestra cultura. Y sabes que eso es bien padre, porque tú te das cuenta de lo bueno de su cultura y también de las cosas malas que también tú les dices y entonces ellos te dicen cosas de tu cultura que te hacen pensar y te hacen reflexionar y te das cuenta que es verdad. Y entonces hay un intercambio aquí cultural que yo creo, sí, como creando una nueva cultura y tratando de, digamos, como cambiar los errores que tenemos de nuestra cultura. Y sí, definitivamente nuestra cultura es demasiado machista. Creo que se nos enseña, todavía se nos sigue enseñando desde chicas, ya está cambiando esto, pero se nos enseña desde chicas a que la mujer va a su casa, educa a los hijos, el típico, la carrera de MMC, ¿no? Mientras me caso, pero pues consíguete a alguien que te mantenga, pues ten hijos y esa es tu única función, ¿no? Y creo que todavía sigue siendo muy persistente esta cultura. Lo que hace que entonces las mujeres se pongan ganas a sus anchas, porque pues si te dicen esas cosas, pues qué padre, qué fácil y qué rico. Si realmente, lo que siempre digo, ojo, si realmente es algo que quieres hacer, si realmente es tu sueño, si realmente, porque realmente puede ser, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, digo, mi mamá es una trabajadora y es una chingona, pero ella toda la vida le encantó la idea de ser mamá y ella luchó por ese sueño, ¿no? No se le dio, obviamente terminó no muy bien, como el 80% de las que tratan de tener ese sueño desafortunadamente. Y es una mujer muy chingona y a sus casi 70 años la acaban de ascender de puesto, etc. Pero, por ejemplo, a ella siempre le encantan los niños y le encanta la casa y ella realmente siempre quiso eso. Si realmente lo quieres, todo está bien, ¿no? Pero si es una cuestión cultural, si es una cuestión social, si es una cuestión solamente de encajar en los estándares que nos pone la sociedad, pues ahí sí no está padre. Te digo, todo esto viene desde la educación, por eso no existe la igualdad, porque se nos sigue quitando a la mujer mandando a la cocina y a solamente cuidar a los hijos. Y creo que por lo mismo las mujeres no encontramos nuestro talento ni nuestra pasión, porque creo que también la necesidad te vuelve creativo y la necesidad te saca de tu zona de confort. Y entonces, bueno, al entrar a estas cosas que pone la sociedad, obviamente no te vas a poner a buscar cuál es tu talento ni cuál es tu pasión, ¿no? Y entonces te vas a dejar llevar por lo que la sociedad considere que es lo que tienes que hacer. Y creo que viene desde ahí, desde la educación. Claro, yo concuerdo. Creo que la educación es algo que, pues no sé si se ha perdido o no, pero sí hemos visto que estas nuevas generaciones, no quiero decir que sea mejor o peor, pero sí tienen otra educación que conlleva a otras conductas, ¿no? Sí, total. Y sí, sí se nota, ¿eh? O sea, sí ya empieza a haber vicepresidentas, directoras, presidentas, cadenas importantes y de, por ejemplo, Telemundo. Yo creo que te lo dije la vez pasada. A mí me sorprende que es una cadena con muchas mujeres en el poder y eso antes no se veía. No, no, no. Tú nos platicabas precisamente la vez pasada. ¿Tú te reconoces como feminista? Sí, sí, total. ¿Sabes que cuando yo era chica y me daba cuenta que mis ideas no encajaban con la sociedad de donde yo soy? Yo llegué a pensar dentro de mí, ¿seré que soy una rebelde causa? ¿Seré que solamente me pienso esas cosas como para no ser como los demás? O sea, yo realmente tuve un viso dentro de mí de por qué yo pienso tan diferente. ¿Será que yo soy la que está mal? Cuando, porque cuando yo era chica, no sé, o sea, la palabra feminismo, pues todavía no. Tía, esto se viene dando de una época para acá, ¿no? Que todo tiene nombre. Y hay mucha gente que critica eso de que todo tenga nombre, pero es que cuando algo tiene un nombre es cuando dices, ah, esto es lo que a mí me pasaba. No me lo estaba inventando yo. Entonces, cuando empieza todo el feminismo, no, aunque empezamos a saber lo que es el feminismo, digo, ese era mi problema, solo que no tenía un nombre yo con que expresarlo, con razón yo no encajaba. Y bueno, para mí la feminista es la mujer que es independiente, que no se calla, que es trabajadora, que puede hacerlo todo, que puede llevar a una familia, que puede tener un trabajo, que puede cumplir sus sueños. De que no deja nada por un hombre. Porque además, si ustedes se dan cuenta, es muy difícil que un hombre deje cosas por una mujer, pero nosotras somos siempre las que dejamos las cosas por los hombres. Porque también es parte, es como parte de la cultura, ¿no? Parte de la educación. Justo ahora que dice eso, en la mañana estábamos entrevistando a una directora de una revista, y eso nos decía lo mismito que tú, que la mujer tiene la cualidad de ceder. Y cuando lo dijo, como que no entendí. Y dice, sí, cedes tu tiempo para a lo mejor criar a tus hijos, cedes tu tiempo para a lo mejor concebir un hijo. Este, para tu pareja. Pero también te lo debes ceder a ti, y debes trabajar mucho en ti, ¿no? Y dice, órale, qué padre, tiene toda la razón la mujer. Tiene esa gran cualidad, ¿no? Exactamente. Y sí, de verdad que es una gran cualidad de nosotras. El problema es que de repente cedemos demasiado. Y dejamos carrera, dejamos sueños, dejamos países, dejamos familias, por comprarte el sueño de alguien más. Porque sí, como nosotras somos las que tenemos ese don, el hombre no tanto. Lo que nosotros lo hacemos. Y al ceder tu tiempo, tu energía a todo esto, pues obviamente al final te vas a quedar sin tiempo para ti, ni para tu crecimiento, ni para mejorarlo todo en ti, ¿no? O sea, siempre como mujeres tenemos que tener, digo, como seres humanos, pero siento que las mujeres hacemos tantas, 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 tantas cosas que sí tenemos que cedernos el tiempo de estar contigo misma. Hoy en día, por ejemplo, ya se ve más normal que el hombre cuide de repente a los hijos, pero, o sea, cuando yo era chica, no. Era impensable, era al revés. La mujer se queda con los hijos, ¿para qué? Porque como trabaja muchísimo y nos mantiene, que para que vaya y se relaje con sus amigos y juegue a domino. Y la pobre mujer que tiene el trabajo más complicado, ¿por qué ella no? ¿No? Sí, claro. Yo fue eso lo que viví. Y dentro de lo que has vivido, por ejemplo, en el medio de la actuación, ¿tú lo consideras machista, misógeno, androcentrista, sexista? Ay, ay, ay. Sí creo que también eso es otra cosa que ha cambiado. Poco a poco va cambiando, pero sí creo que fue un medio que nos volvía objetos. Porque en las televisoras era muy normal que fuera el personaje. Siempre tenías que estar sexy, porque la mujer era la que daba el rating en cuestión de faldas y escotes. Y así era como teníamos que andar las actrices. Tuvieras el personaje que tuvieras. Y pues lo peor es que yo, por ejemplo, en esa época, que a mí me tocó esa época, yo estaba chica y todavía no podías decir que no, porque pues cómo te iban a correr y no te iban a volver a dar trabajo. Pero si tú querías salir en una novela, tú tenías que... Nos cosificaban eso. Siempre la televisión siempre nos ha cosificado como mujeres. Y nos ha vendido esta idea de que nosotros somos las que tenemos que poner el rating enseñando y mostrando. Y bueno, ya de ahí empezamos mal. Y hasta ahorita sigue siendo, ¿eh? Hasta ahorita sigue siendo, pero ya ha cambiado un poco. De hecho, yo el otro día platicaba con una chava de vestuario que me decía, yo amo hacer vestuario. Mira lo que es la pasión, ¿no? Me decía, yo amo hacer vestuario porque quiero dignificar a la mujer y a las actrices y a los personajes femeninos, dignificarlos con mi vestuario. Porque creo que fueron muy pisoteadas en el pasado, en el que solamente las ponían a mostrar. Y hoy en día podemos hacer las cosas diferente. Oye, y tú, ahorita que tocábamos ese tema de hace años, cuando tú estabas en tus inicios, en tu crecimiento y en tu desarrollo, ¿tú sufriste alguna violencia, desigualdad de género en el trabajo? No creo. Creo porque también me pasó, por ejemplo, que yo me di cuenta que yo había sufrido de un tipo de acoso 10 años después que empezó el movimiento Me Too, porque yo no había caído en cuenta lo que ese ejecutivo me había dicho hasta 10 años después que empezaron a salir todas estas historias. Y que yo dije, yo cuando tenía 18 años, yo fui a pedir trabajo porque llevaban 3 años sin darme una novela. Y me dijeron que no me daban trabajo porque yo no había ido a la oficina de tal ejecutivo. Y ya nunca, ya nunca lo pensé. O sea, es que cuando eres chico, cuando eres mujer, como tu cabeza no piensa así, no existe en tu realidad. ¿Me explico? Tú tienes que oír historias y tienes que irte como maleando, o sea, literalmente, porque como nosotras como mujeres no pensamos así. Tenemos que pasar por muchas cosas para entender que los hombres sí piensan. Entonces yo decía, a los 18 años yo decía, pero ¿cómo? A ver, si yo le estoy diciendo a este ejecutivo que no me han dado trabajo, o sea, que llevo muchos castings, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me dan trabajo? Y me dice, pues es que no has ido a la oficina del otro ejecutivo. Yo dentro de mí dije, yo no se lo estoy diciendo a este, ¿no? O sea, no puede ir a decirle él al otro, ¿no? O sea, pues no entendía nada. Es toda la inocencia del mundo, ¿no? Claro. A ver, si estoy haciendo castings, pues es obvio que quiero trabajo. O sea, no entiendo por qué tengo que ir a decirle al otro que quiero trabajo. Y ya de ahí no le di mucha cabeza porque primero estaba chica, inocente, y de ahí ya me salió un trabajo muy grande y me fui a Miami y no volví a tocar, a pisar esa televisora. Y años después que sale el mitú y todo este movimiento, yo digo, claro, a mí lo que me estaba diciendo ese señor era que yo no tenía trabajo porque yo no había pasado por la oficina de un ejecutivo que era el más alto. O sea, ¿sabes? Este tipo de cosas que caes en cuenta muchos años después. O sea, ¿tú crees que entonces muchas en esa época que obtuvieron papeles, digo, sin señalar a nadie, porque a lo mejor, pues como dices, el mismo medio te va envolviendo en la necesidad, o sea, hayan pasado por una oficina para obtener un papel. Sí, desafortunadamente sí. No sé qué puede pasar en la oficina, ¿eh? Sí, claro, a lo mejor se lo puede pasar. Tanto puede ser nada más un jijiji, jajaja y enseñar la faldita, pero pues, ¿quién sabe? Yo, la verdad, como nunca lo he hecho, gracias a Dios, no tengo ni la necesidad ni la cabeza para hacerlo. Pues no sé, pero eso existe y ha existido toda la vida. Sí, sí, y como dices, bueno, a lo mejor va cambiando, a lo mejor se va minorizando. O sea, ahorita que decías del movimiento, o sea, al salir a las calles... ¿Sabes por qué se ha hecho más...? Porque esto ha cambiado, porque también al alzar la voz, el movimiento Me Too sirvió muchísimo, por más que fue muy despreciado aquí en México, porque que no se dijeron los nombres, es que, bueno, la gente a veces no entiende por qué no se dijeron los nombres, porque como no se levantó un acta en ese momento, no se puede... Ahí sí realmente estás difamando, digamos, porque estas chavas estaban hablando de cosas que habían pasado hace cuatro, cinco, seis, ocho o diez años, ¿no? Es como si yo ahorita te digo el nombre de este ejecutivo, me puede... O sea, si no hay una denuncia de mi parte, porque no la hubo, porque yo ni entendí que era lo que había pasado, yo difamo. Por eso el movimiento Me Too, aquí en México, no es como en Estados Unidos, que las leyes son diferentes. Aquí, si se decían los nombres y no había una denuncia, ellas se metían en problemas. Era simplemente empezar a alzar la voz. Obviamente, bueno, pues no fue el momento, todavía la gente no estaba preparada para algo así, pero creo que ahora ahí va poco a poco. Y ahora ya al nosotros tener el poder y el darnos cuenta que no somos nosotras, que no es nuestra culpa, que ya muchas levantan la voz, que les pasa a todas, porque les pasa a todas. Todas han tenido una historia. Entonces, ya obviamente ahora los hombres en el poder ya saben qué les puede suceder, ¿no? Entonces ahora ya están mucho más calmaditos. Ya hay teléfonos, antes no existían los teléfonos, tú no podías grabar, tú no podías tomar fotos, tú no podías hacer un audio, me explico, hoy en día sí, entonces se la juegan, ¿no? Y ya no están dispuestos a jugársela tanto. Pero pues justamente este tipo de movimientos sirven para denunciar todos estos actos y que los hombres empiecen poco a poco a darse cuenta que no está bien. Porque imagínate que este tipo de hombres que piensan así se juntan con hombres que piensan así y se cuentan sus historias y se las celebran. Pero cuando los empiezan a llevar a la cárcel ya no se van a celebrar tanto sus historias. O cuando los difamen socialmente o cuando les pongan una denuncia, ¿sabes? ¿Crees que haya con todo este auge, con toda esta nueva, pues no nueva, pero bueno, esta forma de expresión que va tomando fuerza y que hace que genera conciencia, se pueda en algún punto también desvirtuar y que a lo mejor chavas que ni sufrieron nada se suban a eso y comenten por un tema de cama o algo? Sí, eso siempre va a haber. Pero yo creo, habría que desfijar, pero yo creo, sí, por supuesto, eso siempre. O también de querer sentar, ¿no? Que también eso puede ser. Pero sí te puedo asegurar que el 90% son reales. Sí, por eso se tiene que llevar una investigación. Sí, por eso, o sea, no es como que nada más que puedas señalar y ya, ¿no? Porque sí, por supuesto, siempre va a haber de todo. De todo, de todo, de todo. Es como estas feministas que les pagan. O sea, están haciendo estos grupos donde son pagadas y tienen que ir a causar destrozos para minimizar ese tipo de movimientos o para... Pues es que siempre va a haber de todo. Pero el 95% de las mujeres realmente está luchando por algo. El 5% es quien está cobrando por ir a hacer otra maldad. ¿Me explico? Sí, fíjate que, bueno, nosotros en el medio tenemos una columnista que es experta en feminismo y ojalá de algún día puedas leerla. Se llama Maranta. Ay, sí, me encantaría. Sí, y nos ha ido explicando y nos ha ido enseñando porque al final es un tema que hay que aprenderlo y que ya no es un tema y que ya tienes que realmente estudiarlo. Y yo no sabía, por ejemplo, que en los movimientos hay grupos dentro de la marcha, por ejemplo, hay diferentes grupos que van con diferentes objetivos. Al final, bueno, es un tema obviamente de la mujer, pero existen estos grupos que, de hecho, que a lo mejor que tú dices, que son los que a lo mejor nos hacen que des una cara que no sé si sea la correcta o no, porque también, híjole, si te mataron a alguien, pues no me imagino, no me imagino el dolor que pueden sentir. Entonces, es un tema que, híjole, súper, 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 súper complejo. Lo que nos preguntamos junto a ti, ¿tú cuál crees que sea la solución del problema? Está muy complicado, yo creo que tiempo. Tiempo, educación, evolución y seguir en la lucha, seguir con este tipo de movimientos que crean conciencia. Mira, yo ahorita, cuando fue la marcha, al día siguiente me llama una amiga mía que se llama Carla Huerta, que se asustió con la güera Curi, que déjame, no sé su nombre, qué pena, pero ya sabes que la gente le dice por los apodos y luego, ¿sabes? Pero bueno, Carla Huerta y la güera Curi crearon un grupo que se llama Action for Her, donde me invitaron a mí a participar y a varias otras mujeres que ellas consideran, pues, mujeres que tienen el liderazgo o la visión o las ganas o la fuerza para poder llevar a cabo acciones que realmente cambien en algo, porque las manifestaciones no es como que, ah, y van a cambiar en algo. Las manifestaciones es para alzar la voz, levantar conciencia, poner a los gobernantes un poco en el jaque, ¿no? En el picture, para que, o sea, ¿sabes, no? Como, sí, empezar a levantar la voz de alguna manera. Entonces me habla Carla y me habla la güera y yo feliz de la vida me uno. Yo todavía no sabía como que ahí me estaba uniendo, pero nos dijeron que lleváramos propuestas de lo que nosotros pensáramos, que no había propuesta ni chica ni grande, que absolutamente todas eran bienvenidas y aceradas. Y entonces cuando llego a la reunión me encuentro con, me habrán sido como 15 o 20 mujeres maravillosas, todas que tienen cada una con ideas completamente diferentes. Y el objetivo de este grupo es que tu propuesta, que lo que tú estás proponiendo realmente se cumpla. Tarde meses, tarde días, tarde años, no importa. Y que entre todas, oyendo las propuestas de las demás, nosotros nos ayudemos en tu propuesta, necesitan, no sé, un abogado. Yo tengo el mejor abogado. O tu propuesta, ¿no? Que entre nosotras nos apoyáramos para poder llevar nuestras propuestas a cabo. Y pues ahí vamos. Apenas empezamos a trabajar. Todavía no puedo hablar mucho sobre esto porque no sé cuáles propuestas nos vayan a tomar. Pero nos vamos a sentar con algunos diputados del Partido Verde a proponerles estas cosas que como mujeres pensamos que son una solución, una pequeña solución, ¿no? Porque se necesitan muchísimas soluciones. Es granito, granito, granito de arena, ¿no? Hasta que, ahora sí que hasta que se llene el jarrito. Dos dichos mezclados. Y pues ahí vamos. Por lo menos ya empezamos. Y dígate que una de las que más me gustó, que es de Rosy Orozco, que es una diputada que lleva muchos años luchando en contra de la trata de personas, lo que ella propone es que cada mujer apadrine a una mujer que ha sido víctima de trata de personas y que la acompañe en su camino en cuestión de psicólogos, educación, lo que uno le pueda dar o lo que uno le pueda conseguir a esta mujer para que tenga mejores oportunidades y pueda salir de ese trauma tan grande y pueda estudiar, trabajar y convertirse en una mujer de bien. Solo una persona. Ella lleva haciéndolo, ella lo hizo. No recuerdo el nombre de la chava, pero ahora es una activista muy importante del tráfico de personas. Una niñita, ay no, que esto duele muchísimo, que fue vendida desde los cinco años. Yo la da 45 mil no sé cuántas veces. Y Rosy Orozco la tomó de la mano desde chiquita y hoy en día es una mujer estudiada, viajada, activista, que revirtió lo que hubiera sido su futuro. Mira, sí. Estamos hablando de una persona nada más, pero ahora imagínate que lo hiciéramos muchas mujeres. ¿Sabes? Esos son los actos que poquito a poquito, poquito a poquito pueden ir transformando, pero pues sí tenemos que obviamente ponernos las hilas y ponernos a trabajar, ¿no? Porque no se van a hacer solitos. Claro, y ahora que lo comentas, también decirte que véanos a nosotros como aliados para lo que necesiten. Si podemos, como dices, aportar algo, lo que sea, aunque sea un granito, pues ya. Y aunque sea una persona, con eso ya hicimos algo, ¿no? Exactamente, esa persona es una cadena de favores, ¿no? Esa persona lo hará por alguien más y esa persona lo hará por alguien más. Sí, sí, sí. Y pues ojalá algún día llegar a la idea de un mundo donde ya no existen este tipo de cosas que veamos, que vemos, ¿no? Sí. Y hablando así de películas, si tú actuaras en la película de Avatar, ¿qué sería tu máximo hacer? Pues eso, vivir en paz, vivir en armonía, conectar tu colita con el árbol. Y conectarse con la naturaleza y vivir sin preocupación y solo dedicarte a disfrutar y vivir. Ay, qué rico, ¿no? Sí. Algún día. Pues sí, algún día, a lo mejor en otra dimensión o en otra vida o en otro planeta. O igual es que es el sueño y cuando dormimos nos vamos para allá, ¿no? Ajá, exactamente. Oye, tú, si pudieras hablar con una mujer maya de hace 600 años, ¿qué le preguntarías sobre las mujeres? ¡Guau! Hace 600 años, no, me la pusiste bien fácil. Podría suponer, obviamente, pues lo que se dedicaba a la mujer en ese entonces, porque eran tiempos diferentes. Y en ese entonces realmente el hombre tenía que salir a buscar y a cazar y a traer la comida, ¿no? Ahí sí, ahí sí estaba bien, ¿no? Que la mujer se quedara en la casa y porque con los hijos y todo, ¿no? Pero pues me gustaría saber si en ese entonces los mayas eran una civilización muy avanzada. Entonces yo creo que el trato hacia la mujer era bueno. Yo me quiero imaginar porque eran una civilización espiritualmente muy avanzada. Más bien, yo les preguntaría ¿de dónde sacaron tanta información sobre las profecías mayas? ¿Quién se las entregó? ¿Quién se las entregó? ¿Quién bajó a decirles eso? ¿Quién se las enseñó? ¿O cómo lo aprendieron? ¿O cómo fue que lo vieron? Porque absolutamente todo lo que vieron está sucediendo. Más bien, yo les preguntaría eso. Está bueno, como tu cuadro de atrás, ¿no? A lo mejor vino alguien así. Exacto. Exactamente. Exactamente. ¿Y a dónde se los llevaron? ¿Por qué no hay rastros de ellos? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Pues hay investigaciones muy locas de cosas que a mí me gustan, teorías. Bueno, no es que se digan. Obviamente no. Obviamente teorías va a haber muchísimas. Pero hay teóricos de ufólogos que piensan que como era una civilización muy avanzada, se los llevó a otra civilización más avanzada. Hay teorías que dicen que porque la información que tenían era demasiado avanzada. Tan avanzada que era como de dónde... O sea, por más que eran grandes, o sea, no se les quita ningún mérito porque eran grandes astrólogos. Pero hay información, por ejemplo, de conocer cómo se llamaba el sol central que está en nuestra galaxia, que ilumina varias galaxias y que suelta un rayo sincronizador cada 52 mil años y las medidas eran tan exactas y tan perfectas. Cosas que hasta hoy en día se están comprobando, ¿sabes? Por eso era como... ¿De dónde venía esta información? Y en todas las civilizaciones y en todas las culturas hablaban de los dioses que bajaban de los cielos y que les compartían información, ¿no? Y que les enseñaban... Que les entregaban tecnología y que enseñaban cómo construir y que les enseñaron a hacer las pirámides, ¿no? Bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? No, sí, sí, sí. Definitivamente. Y yo concuerdo que es increíble la información que tenían esta cultura y sobre todo los mayas. Ya no digas otras culturas que ha habido en México, ¿no? Pero los mayas en particular traían un conocimiento bárbaro, bárbaro, bárbaro. Pues todo lo que decían los mayas en ese entonces se está cumpliendo ahorita. Sí, como que... Tú te pones a ver las profecías mayas y absolutamente así todo. Pam, pam, pam. El cambio de conciencia, la vibración de la tierra, el cómo está subiendo la resonancia Schumann, que es la resonancia, que es la energía de la tierra, el cómo muchísima gente iba a empezar a morir, el cómo... De aquí a cuatro años, bueno, eso ya lo veremos en cuatro o cinco años, pues viene una época de oro, este... Pues los invito a que vean las profecías mayas y van a ver que absolutamente todo se está cumpliendo y es ahorita, a partir del dos mil doce, que ellos decían que era el fin, que se malinterpretó y que se decía que era el fin del mundo, pero en realidad era el fin de un ciclo, el fin de una época, porque las profecías mayas justamente dicen que y que es verdad, pero ya se ha podido comprobar, pero bueno, ya ahora con nuestra tecnología y con todo lo que se sabe, ¿no? Este, que nuestra galaxia da un giro así de cincuenta y dos mil años y aquí hay un rayo sincronizador que sincroniza, cada cincuenta y dos mil años suelta un rayo y sincroniza muchísimas galaxias alrededor. Nosotros en el dos mil doce empezamos a dar otra vuelta de cincuenta y dos mil años, pero justamente en el dos mil doce entramos en un momento donde el rayo sincronizador queda muchísimo más cerca de nosotros. Cuando nosotros estábamos aquí fue todo lo que fue la época oscura, la Inquisición, porque literalmente estábamos muy lejos de la luz, vimos todo este giro y en el dos mil doce empezamos otro nuevo giro y estamos muy cerca del rayo sincronizador. Esto hace que suba la vibración que es la resonancia Schumann de la Tierra, pero de una cosa, o sea, brutal. Si se dan cuenta desde el dos mil doce como la vibración está relacionada con los niveles de conciencia y las dimensiones, mientras más alto vibre la Tierra, más alto va a ser nuestro nivel de conciencia. Por eso, si se dan cuenta, de un tiempo para acá viene la conciencia de no comer animales, del yoga, de la meditación. Antes eso no existía y de repente fue como un boom, como un destello que pues nadie se explicaba por qué, porque la gente que estaba subiendo su vibración para alinearse con la Tierra, porque si la Tierra vibra y tú vibras y no vas a, ya no quedas en esta Tierra y por eso también mucha gente está dejando este plano en estos momentos, porque la energía es tan fuerte que su vibración, por ejemplo, ahorita que estamos todos en esta pandemia, en esta plandemia, que han logrado bajar nuestra vibración tal a miedo, la vibración de la Tierra ya no va a, o sea, la gente que esté vibrando ahí va a traer todo lo que nos están programando, ¿me explico? Entonces, pues es la gente que desafortunadamente te va a ir y si tú te dedicas a meditar y a subir tu vibración, ya estás un poquito acorde con la Tierra y es mucho más fácil que te salgas de esta programación, ¿no? Desde todo el caos aquí, que la gente está aquí y que todos se enferman y que todos se mueren y que todos no sé qué y que yo veo desde arriba y digo, pero pues a mí no, o sea, como que lo entiendo de una manera diferente, ¿sabes? Si tú cambias tu conciencia, que es con mucho trabajo, con meditación, con terapia, con terapias energéticas, si tú trabajas en ti, en ti, en ti, en ti, que es el momento preciso para hacerlo, porque justamente se habla mucho de una ascensión a una quinta dimensión, que eso ya es como muy complicado, no de entender, pero cuando no tienes como que la información básica sí es difícil, pero la gente que estudia, que lleva años estudiando esto dice que vamos a ascender a una quinta dimensión, pasamos de una tercera a una quinta, la cuarta solamente es pasajera y en la quinta dimensión que se supone que va a ser en cuatro, cinco años de toda la gente que regulemos nuestra energía vibratoria a como está la tierra, vamos a empezar a vivir una época de oro y justamente de eso hablaban también los mayas, más o menos en cuatro o cinco años y de eso también hablan otros astrólogos, profetas y muchísima gente ha hablado del gran despertar. ¿Y época de oro se acerca? ¿Se refiere? Pues época de oro se refiere a que van a caer todos los sistemas que ya son viejos, todo lo que es la mentira, por eso se está derrumbando todo, si tú te das cuenta todo se está derrumbando, todas las mentiras que nos están diciendo, todos los sistemas, los gobiernos, la gente ya no se cree absolutamente nada porque todos sabemos que se está descubriendo que es una mentira y eso también energéticamente tiene una explicación. Yo no sé si lo había hablado contigo, no me acuerdo con quién, pero antes la energía de la tierra al ser un poco más lenta, eso te lo explican los físicos cuánticos, al ser un poco más lenta, o sea, las ondas energéticas iban aquí, en los cuencos se podía esconder mucha mentira por los dobleces dimensionales, entonces era difícil que todas las mentiras de los gobiernos, antes no se sabía nada, a ti te decían una cosa y tú te la creías y salía en la tele porque el presidente te lo decía, así era y así tenía que ser y pum, se acabó la historia. Y ahora se le está saliendo todo de control, pues no, hasta la pandemia se le está saliendo de control porque ya la energía está tan rápida que ya no existen estos cuencos, estos hoyos dimensionales donde se puede existir esconder la mentira, entonces empieza a desbordar la verdad por todas partes, tiene que haber un colapso, ¿no? y de ahí viene un poco el despertar de la gente que se dé cuenta que de dónde viene el show, quién viene manipulándolo, quiénes son los títeres, quién está detrás, cómo nos manipulan, cómo nos programan, ¿no? Que ya muchísima gente se está dando cuenta porque ya está en tu cara, es en tu cara, solo tienes que pensar un poquito, investigar un poquito y pum, las respuestas aparecerán, nadie tiene la respuesta correcta, pero la misma, la estructura es la misma, ¿no? ¿Qué mujer así tú admiras que tenga este nivel de vibración alto o en general que tenga así como todo? Híjole, buena pregunta, a lo mejor alguien como Cher, por ejemplo, Cher es una persona que si te sientas a oírla en sus entrevistas, son increíbles, es una mujer que siempre, que siempre, que manifestó todo lo que quiso y que nunca fue ni la mejor voz, ni el mejor cuerpo, ni la mejor cara, pero ella, ella siempre fue muy feminista y tuvo una forma de pensar muy única. ¿Para ti qué es ser mujer? Pues es un orgullo y es un honor y sí, y sí es doloroso y sí es difícil, pero, pero creo que también es muy amplio, ¿no? Como que los hombres siento que están un poquito limitados en muchas cosas y como mujeres, cuando descubres el poder de ser mujer, pues te das cuenta que lo puedes lograr tú. Está padre. ¿Un piropo en la calle es bien recibido o necesariamente es mejor no le hagas un piropo a una mujer que vaya caminando? Es que, ¿por qué? Es como si tú vas caminando por la calle y te dice, ay, ese pantalón apretado. No, pero eso es abrocear, ¿no? Nadie, o sea, claro, lo que pasa es que el hombre no entiende. El hombre, la manera en la que entiende es con el mundo gay. Ah, porque ahí sí se sienten súper ofendidos, ¿no? Es que yo llego al gimnasio y todos me sabrocean. Así igualito sentimos nosotras, pero peor, porque nosotras sí corremos el riesgo de desaparecer. A lo mejor los hombres no dan, porque tienen una manera de defenderse con la fuerza que tienen, pero como mujer no. Entonces sí, siempre viene mucha, ay, pero ¿qué? ¿Solamente le dije un piropo? Es que, ay, qué agresivas. No, es que no tienes por qué decirme nada. Yo cuando camino en la calle en Estados Unidos, el gringo no me dice, hi, how are you? Are you good looking? Sí, sí. Y no me siento ofendida porque no me dijeron ningún piropo. No, es que no me tienes que decir ningún piropo, es que ni te lo pedí, ni lo voy a aceptar, ni quiero, porque es que no es uno, son 85, ¿me explicó? Sí, sí, totalmente. O sea, eso le pregunté a una amiga hace poco y me decía, es que a mí sí me gusta la galantería, él me gusta ese tema aparecer y también pienso, bueno, pues es que a lo mejor ella también sí es otra época, ¿no? No, es que tampoco hay que confundir ni exagerar, si estás saliendo con alguien, pues claro que quiere, ¿no? Si tú le echaste mirada al de los tacos y voltea y también te vio echándole mirada, bueno, a lo mejor, o sea, que haya un algo recíproco, ajá, porque así nada más, porque sí, pues no, porque te digo, no nada más eres tú, son 35 por calle, y yo un momento en el que ya dices, basta, basta, o sea, parece que nunca han visto, parecen tontos, parece que nunca han visto una mujer en su vida, sí, sí, que se lo hagan a tu hija enfrente de tu cara para que veas, ¿sabes? Para que veas lo que vas a sentir, para que veas que le hagan a tu hija, ay, qué bonita esa faldita, sí, no, no, y ahí te encargo lo que les va a pasar, y no, es solo un piropo a tu hija, sí, pues no, a ver qué opinas, ¿no? Ahí se sensibilizan mucho, ¿no? Exactamente. Fíjate que ahorita que dices eso, yo, yo crecí en una casa con puras mujeres, entonces para mí había muchas cosas normales, me acuerdo que una vez me peleé en, creo que era secundaria o primaria, porque un niño me había dicho, digo, mi hermana me va a odiar, pero me dijo, oye, como eran más grandes, y me habían pedido que si les podía vender ropa interior de mi hermana, porque le gustaba, y le dije, oye, brother, no manches, que eso existe, y me tuve que pelear, cosas que nosotros no pensamos, ¿no explico? Pero, ¿sabes yo qué pensé? Dije, ¿por qué les emociona esa? Eso es una tontería, no lo entiendo, o sea, ¿por qué tiene? Es como tú, cabrón, ocupas un calzón, ¿y qué? No, no entiendo en mi cabeza, como tú dices, ¿por qué se emociona? Ah, pues, sé, no sé, eso a lo mejor habrá que preguntárselo como una psicóloga, una sexóloga, porque tú no sabes, yo creo que también puede venir desde el nivel de conciencia que al ser un poco más animal, no sé, ay, si no sé responder, me dejaste sin palabras, y eso es bien difícil, y eso es bien complicado. Sí, eso no es una tarea fácil, ¿no? Sí, a lo mejor eso viene de la parte del cerebro reptiliano, o reptil más bien, reptiliano o reptil, que es como un tema así, pero bueno, lo padre que ahorita de lo que platicamos, pues es que sí, a lo mejor, ya eso, eso ya no tiene que suceder, ya es un cambio de época, estaba viendo un video de una persona que criticaba incluso cómo hablaba el presidente, porque hablaba palabras que ya son, este, de otros tiempos, o sea, ya no puedes estar refiriendo a una mujer, muñeca, ¿qué onda muñeca? ¿no es qué? Pues no, ya no, entonces sí está, está padre estos tiempos, este, sí, están bien padres, la verdad, bien interesantes, sí viene un cambio de época, viene interesante y nos va a tocar a nosotros, pues ojalá nos toque esa famosa, esta época de oro que dices, época de oro, sí, ojalá, ojalá, sobrevivir el coronavirus para verla, esa es la tarea. Exacto, esa es la misión. Y nuevamente, ¿en qué crees, Sofía? En mí. Me ha costado mucho trabajo creer en mí, ahí voy, yo creo, yo creo en la energía, creo en, 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 en vida en otros planetas, creo que no somos los únicos, creo en seres de otras dimensiones, porque lo he estudiado, y porque la física cuántica lo demuestra, creo, y pues quiero creer en la humanidad. Está padre. Que se despierte. Seguramente va a pasar. A veces pierdo la fe, pero a veces me regresa. Así, así tiene que ser. Eso significa. Muchas gracias, Sofía, la verdad es que siempre disfrutamos mucho platicar contigo, siempre nos regalas información, siempre nos va a faltar tiempo para, para poder platicar y platicar de estos temas, ojalá en un futuro sigamos teniendo estas pláticas, porque al final, yo creo que la gente está muy contenta de, de ir adquiriendo estas cosas que tú también vas adquiriendo, y que vas compartiendo, ¿no? Y esa es la idea de este medio, precisamente, este, lograr compartir información, entretenimiento. Qué padre. Nacimiento, ¿no? Entonces, te agradecemos. qué padre el trabajo, el trabajo que hacen todos en Creo Media. Muy padre lo que haces. Gracias a toda la gente que vio esta entrevista hasta el final, después de cuatro horas y media. ¡Ah! Y te agradecemos con, con el alma de verdad, ¿eh? Gracias a ti. Besos a todos. Perfecto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!